Es una flor que no se está esperando por mí Yo no creo que esté esperando por un muchacho más criado Las flores piensan de noche cuando el sol está ocultado Los soles nunca se ocultan para los que los quieran ver Pero el hombre es que son ciegos y no quieren entender Entender no es cosa fácil delante de esta muchacha Yo le estoy viendo en los ojos que reconoce la cacha Yo reconozco la cacha y distingo la voz de ella Y me doy cuenta también que usted está viejo para ella Por la edad no se preocupe que eso no es dificultad Todavía queda en el gancho mucha carne que salada No importa que esté salada con tanquesa para verla Deja una inconveniencia a tratarse de mujeres A tratarse de mujeres y de los hombres también Yo no veo la diferencia si no autoriza el querer Tengo a querer de usted que no veo en tu llamada Los hombres porque se lo ordenan el tiempo total Yo no cuento los verdaderos que quedan en la escalera Para un viejo enamorado todo el tiempo en primavera En primavera no llegas y también llega el estío Yo no soy el que quiera Yo no soy el que quiera Soy el que sabe que me de las posiciones de arpego de ellos Aquí está la cacha de la ciudad ¡Buenca la cacha de la ciudad! 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 El lago de Maracaibo 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 Dime estas nuevecitas y andas por la misma trela La gente sigue cabido que está lucrando esta estrella Y el moto que se depende, carayos se va con ella Que vaya vieja ese día y aunque se la iré a llevar Mejor será con el moto que esta, vamos a cabar El moto la tiempo al tiempo porque le pones la edad Carayos viejos no pueden perderla porque le dan Carayos le pones el tiempo porque le dan Porque le pones la vida y la posibilidad Carayos Carayos Veme 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 La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! La Universidad de Guadalajara ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!